Empecemos a descubrir cuáles son las nuevas películas en la cartelera, vamos a arrancar con las primeras y son documentales. En este caso la película de Hernán Belón que se llama Sofía, Sofía cumple 100 años y Sofía es ella, está a punto de cumplir los 100 años. ¿Qué pasa? Es muy inquieta, lúcida, tremenda, no para y está preparando esa celebración pero se quiebra la cadera. Bueno, ahí está, mientras tanto va contando su vida a Sofía en este documental, una vida complicada. Ha perdido a un hijo, un hijo desaparecido, perdió a su padre en el terremoto de San Juan del 44, toda parte de la vida de los últimos 100 años de la Argentina, retratado justamente a través de este mundo, el mundo de Sofía, con un documental exquisito. Nos vamos a otro documental que es Flores de Septiembre, justamente hoy, en este 16 de septiembre, para verlo más que nunca. Es la reconstrucción de los jóvenes desaparecidos estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Y la reconstrucción se hace con muchos testimonios de quienes fueron compañeros, primeras novias, hermanos. Está también el testimonio del rector y el vicerector de entonces, de los años 70, de ese terrible año 75 que vivieron teniendo prácticamente la triple A dentro del Carlos Pellegrini. Había preceptores portando armas. Un documental para ver, para ver hoy y mañana también, Flores de Septiembre. Testimonios absolutamente conmovedores. Y también tenemos que, en el plano del documental, este que es el que presenta Enrique Piñeiro, el Rati Horror Show. Enrique Piñeiro, quien con su sola presencia ya está ahí convocando a que se preste atención. Hay una denuncia de un caso de gatillo fácil. Un hombre acusado, que está cumpliendo hoy día 30 años, de condena por un crimen que no cometió. La llamada masacre de Pompeya. También para ver con mucho testimonio, con una reflexión sobre el manejo de los medios de prensa y también sobre las falsas pruebas que a veces se plantan en las causas.